de the world waiting vale lo vamos a ver y luego ya no vamos a meter con el 10.2 a jugar como he dicho siempre vamos a estar un ratito cuando metemos en directo para ver las novedades que tengamos y aparte si van cambiando cosas hasta que salga al alfa puesto lo que tenemos son artículos que vamos a ir viendo bueno vuelo dinámico para la forma de vuelo de druida que llegará en the war waiting ok vale qué significa esto qué significa el vuelo dinámico vuelo dinámico es el dragon reading que tenemos actualmente ok vuelo estático es el vuelo que tenemos que tenemos tenido siempre entonces cada ingeniero señor de software del juego de world warcraft aclarado que los druidas también podrán utilizar el vuelo dinámico con su forma de vuelo en the world waiting el desarrollador afirmó además que el cambio entre estilos de vuelo dinámico y estático sería perfecto y sólo requerirá que el jugador estuviera en tierra pero no desmontado vale aquí simplemente nos van a indicar en este caso ya se ha anunciado que con las monturas antiguas posiblemente se pueda realizar dragon reading de acuerdo ya bueno las monturas antiguas ya vamos a poder utilizarlas en dragonfly con el 10.2 que lo veremos un poquito más adelante pero sí que estaría en este caso poder utilizar con cualquier tipo de montura el dragon reading que es lo más interesante que ha traído en este caso la expansión de dragonfly así que buena noticia que se está hablando de eso y que estén pensando en este caso en realizarlo vale me parece una muy buena idea bueno un poquito más en este caso un poquito más hay muchas muchas más cosas vale que ya iremos actualizando la poco a poco